A la mente enamoró, a la fe, a mi, yo sé, a por ser yo, a mi, yo, padrón. Si, fue, tal ilusión yo, no voy, me venía a la guerra. Leí, se te echa, por el dolor, no voy, no hay ni modo nada. Si, dice, mata, no, gritarle, yo, señor, 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 señor. Cinque toni, vincitore, sull'arena, re, mister, me. Cinque toni, vincitore, sull'arena, re, mister, me. Branco, bravo e matalongere, magliano si lo so. Si, a la giove, nera, o creeré, a me, sa e promocere. Coi, trafauce, grito, rato, magliano, re, mister, me, sa e bron. Coi, soy, cremio, re, si, ya, tot, de la accia, de la mor. Toda i bravi, cada novi, la rebelle, po' di star. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!